Ricardo, a ver, vamos a ver unas placas de qué se le acusa Cristina Kirchner y después hablar un poquitito de cuál era el marco en que se daba para que Cristina Kirchner acudiera en busca de ayuda de Irán. ¿Qué tenemos que saber de lo que es el pacto con Irán, de la denuncia contra Cristina Kirchner? La producción de Metadata nos ha hecho unas bonitas placas que vamos a ver hasta los datos. Está imputada por el encubrimiento a cinco iraníes acusados del atentado a la AMIA. Son los iraníes identificados por la justicia argentina por ese salvaje atentado. Bueno, después, la investigación comenzó con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, lo que le costó la vida a Nisman. Lo que le costó la vida a Nisman, sí, pero continuó con otro fiscal que es policista. Claro, por eso... Atención con eso, que muchos se olvidan, dicen, ah, esta es la denuncia de Nisman, sí, por supuesto la denuncia de Nisman, pero Cristina está sentada ahí porque lo solicitó policista. Exactamente, y la producción de Metadata no se olvida de eso. Ah, me adelanté. Ahora vamos a ver, primero, lo que Nisman le había acusado a Cristina de presión a la patria, ese fue el rótulo, y acá está, para el fiscal policista, Cristina y Tiena Armand son responsables de un plan criminal para dar impunidad. Y, bueno, en el marco de todo esto, Ricardo, decíamos, ¿cómo se da el pacto con Irán? ¿Por qué se habla de todo esto? El gobierno de Cristina Kirchner tenía un eje, que era Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba e Irán. Ese era el marco, el entorno, esa era la política, el fuerte de la política exterior argentina, ¿por qué? Porque tenía cerradas las puertas acuerdos comerciales con Europa, con los Estados Unidos, naciones estas disconformes con la política exterior de la Argentina. Bueno, lo que trascendió en su momento de por qué Argentina buscó, Cristina buscó el pacto con Irán, era porque detrás del pacto con Irán se abría una posibilidad de relaciones económicas y de importantes ingresos por acuerdos económicos entre la Argentina e Irán. Bueno, ese es el marco que se daba en las cosas. Sí, entiendo. Ahora, ¿qué pasó? En la práctica todo esto fue denunciado por la oposición en la Argentina, por las organizaciones de la comunidad judía también en la Argentina, que en realidad fue un encubrimiento, que es lo que la justicia acusa ahora y está detrás de toda esta investigación. ¿Por qué dicen esto? Porque en realidad la Argentina, el gobierno de Cristina, al buscar un acuerdo con Irán, un acuerdo comercial, por detrás lo que le decían, bueno, armamos este memorándum y nunca van a venir a rendir cuentas acá de la Argentina los iraníes acusados. Sería como una contraprestación. Exactamente. Yo te doy esto, me das esto, bueno, formó parte de una negociación, habría formado parte de una negociación. Exacto, Cristina lo negó siempre, dijo que no, que la intención de ella era traerlos acá. Acá lo cierto es que Irán, si yo no me equivoco, siempre le dio la espalda a este memorándum. Ah, no, no, sí. Cambió el gobierno de Irán, este memorándum nunca sirvió en realidad para nada. Lo cierto es que cada vez estamos más lejos de poder tener a los iraníes, porque te acordás que en su momento se empezó a hablar de la posibilidad de no juzgarlos aquí en la Argentina, de buscar... Si no, un tercer país, después decían que no, que Canicova iba a ir a Irán, pero tenía ciertas condiciones, todo lo cual fue declarado ilegal o inconstitucional por la Cámara Federal, porque todo lo que se acordó en este pacto iba en contra de nuestras propias leyes. Exactamente, por eso Nisman... Todo en contra de nosotros. Nisman dijo, acá hubo traición a la patria, acá hubo un plan delictivo para perjudicar a la Argentina y la puso a Cristina Kirchner, a Timerman, esta de Lía, está el Cuervo de la Roca, bueno, hay otros dirigentes de la Comunidad... Que ya estuvieron declarando, ¿no? Que estuvieron declarando, todos negaron, dijeron que esto no es así. Ahora, ¿cuánto le preocupa esta causa a Cristina? Yo te diría que si vemos todas las causas que tiene Cristina, la que menos le importa es la del dólar futuro. La que menos le importa. La que menos le importa, dice que no va a pasar nada. Después está esta. Y después vienen todas las causas de corrupción. Lo que más le importa es la causa de corrupción. La de Otesur... ¿Qué le molesta a Cristina de esta causa? Porque ella está convencida que acá no se va a poder corroborar nada. Sí. Le preocupa a Cristina y le importa la repercusión internacional que tiene todo esto. Claro, porque el mote es tradición a la patria. Exactamente, una presidenta constitucional en la Argentina que hizo un acuerdo con Irán para encubrir precisamente a los... Esta es la denuncia, a quienes fueron los responsables del... Yo recuerdo... Ah, bueno, volviendo al tema del marco, también había cuestiones que tenían que ver con el desarrollo nuclear. Bueno, exactamente, sí, sí. Hablando de ese tema. Pero en lo estrictamente jurídico, recuerdo que hubo un episodio no parecido, porque tenía que ver con otro acto, con otros actos, que sí eran de corrupción, como la venta de armas a Croacia y Ecuador, que terminó con la condena al expresidente Menem. En su momento, Edgardo, querido, te acordarás, que el caso llegó hasta la corte porque Menem usaba como argumento judicial el mismo que está usando Cristina ahora. No son cuestiones judiciables, son cuestiones políticas que salen de la esfera de la justicia, porque son cuestiones eminentemente políticas. Bueno, en ese entonces, la corte menemista dijo que sí, que un gobierno no puede ser, por definición, una banda criminal. Bueno, algo parecido se está planteando ahora, con la diferencia que en aquel entonces eran actos de corrupción, claramente... Palpable están los cajones con las armas. Claro, administrativa y de poder y todo eso. Y en este caso estamos hablando de dejar escapar posiblemente a autores de un atentado por presunto un beneficio económico para el país. Sí, alguno ha muerto de los responsables de este atentado, pero lo cierto es que a propósito del tema de una banda delictiva, ¿te acordás que Cristina Kirchner, si yo no me equivoco, en una de sus características, decía, sí, si nosotros somos una banda, entonces hay que enjuiciar a todos los millones de argentinos que nos votaron a todos haciendo el tema con una chicana... Sí, 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 con una chicana. Como muchas de las que ahora plantean tribunales. Habrá que ver entonces cómo termina esta causa, si la encuentra el culpable o no, pero lo cierto es que hoy le sirvió a Cristina Kirchner para hacer una puesta en escena con la bajada de un discurso político. Pero debido no hablo. Debido nada, ni un tuit, nada, mirá que era nada, nada. Nada de nada. Bueno, ni siquiera para decir que es parte de una campaña del gobierno, ni siquiera para eso. Yo no te voy a decir a vos que has escrito tantos excelentes libros sobre presos, pero en la vida el preso lo termina abandonando. Y generalmente es así.